La historia, muy pequeñita, de cosas que ocurrieron y que no son conocidas, o que son, están muy mal conocidas, muy mal difundidas, en mayoría son completamente desconocidas. Es un libro que es el resultado de muchos años. Entonces, este es un viaje, es un viaje en fronteras, en fronteras por el mapa del mundo y por el mapa del tiempo, que va y viene, recorre lugares, recorre épocas. El libro comienza con algunos textos, con unos relatitos que han sido escritos, en realidad, dentro de mí, a lo largo de muchos años. Este, que voy a ver ahora, nació hace de ya unos cuantos años. Hace mil años, la cadera era la ciudad más importante del mundo, por lejos. Era el centro de todo, de las artes, de las ciencias. Y ahí surgió un libro, pleno de las mil y una noches, que hasta hoy no ha sido superado en el arte de narrar, y su protagonista, la princesa Gélezal, es la mamada de los pantacuenos. Por vengarse de una, que lo había traicionado, el rey degollaba a todas. ¿Qué era un nombre de más carácter, ¿sabes? Ahora también me dio, ¿no? En el crepúsculo se casaba y al amanecer enliudaba. Una tras otra, las vírgenes perdían la virginidad y la cabeza. Gélezal fue la única que sobrevivió la primera noche, y después siguió cambiando un cuento por cada nuevo día de vida. Esas historias, por ellas escuchadas, leídas o imaginadas, las salvaban de la decapitación. Las decían vos bajas en la penumbra del dormitorio, sin más luz que la luna, y diciéndola sentía placer y lo daba, pero tenía mucho cuidado. A veces en pleno relato sentía, sentía que el rey le estaba estudiando el respuesto. Si el rey se aburría, estaba perdida. El miedo de morir, nació la maestría de narrar y el primer mandamiento del arte de contar, que es prohibido a lucrir. Prohibido a lucrir. Yo lo tengo muy presente siempre, porque trato de escribir una literatura que no aburra y que me permita seguir conservando la cabeza sobre los hombros, porque es un recuerdo de familia. Como hubiera sido la guerra de Troya, contada desde el punto de vista de un soldado anónimo. Un griego de a pie, ignorado por los dioses y deseado, no más que por los buitres que sobrevuelan las batallas. Un campesino metido a guerrero, cantado por nadie, por nadie disculpido. Un hombre cualquiera, obligado a matar y sin el menor interés de morir por los ojos de Elena. Habría presentido ese soldado lo que Unípedes confirmó después, que Elena nunca estuvo en Troya, que sólo su sombra estuvo allí, que diez años de matanzas ocurrieron por una túnica vacía. ¿Y si ese soldado sobrevivió? ¿Qué recordó? ¿Quién sabe? Quizás el dolor, el dolor del dolor, y simplemente eso. Tres mil años después de la caída de Troya, los corresponsales de guerra, Robert Fisk y Frank Sevilla, nos cuentan que las guerras huelen. Ellos han estado en varias, las han surgido por dentro, y conocen ese olor de podridumbre, caliente, dulce, pegajoso, que se te merece por todos los pobres, que se te quitan al recuardo, y es una gracia que jamás te abandona.